Cuando me transmites sentimiento Lanzo campanas al vuelo Estampar contra la puerta sin remordimientos Los heridios de grandeza El resto va atrás de ti Atraes como el imán El resto va atrás de ti Atraes como el imán Largo y de pasada voy guardando Los retazos de tus cuentos Para ir uniendo los pedazos de este puzzle incompleto Y tengo que dejar al descubierto Hasta el más íntimo silencio Tengo que dejar al descubierto Hasta el más íntimo silencio Conoces todo sobre mí No te queda nada por explorar Pero eso no es razón Para no intentar que sea como la primera vez No te queda nada por explorar No te queda nada por explorar Parece que las hadas han cambiado su manera de pensar Desde ahora van a decir la verdad, no pueden conceder deseos El resto va atrás de ti, atraes como el imán Y tengo que dejar al descubierto hasta el más íntimo silencio No conoces todo, sobre mí no te queda nada por explorar Pero eso no es razón para no intentar Que sea como la primera vez No conoces todo, sobre mí no te queda nada por explorar Pero eso no es razón para no intentar Conoces todo, sobre mí no te queda nada por explorar Pero eso no es razón para no intentar Que sea como la primera vez